¡Vamos, tí neck of a sonar! ¡Vamos, tí neck of a sonar! ¡No hay que hacer un fuerte! ¡AjÉntame me brindísima la vida! ¡Que la buena vida, cui! ¡Déjelo, bueno, que está! ¡Que la tribla en los libres! ¡Eorsket, me would not a hallazgos! ¡Tenemos a gozar en la paz! ¡Y nos da la vuelta! ¡ zdá con Santidad! ¡Vamos, te manté! ¡Vale, dale, dale, dale...! ¡Gracias por ver el video!